ay pues miren este nuevamente ya les había subido un vídeo de lo que se encuentra uno y chequense nada más este bueno esto va a la basura pero aquí lo que me llama la atención miren son lápices nuevos y fíjense todos los que están miren todos estos lápices nuevos todos estos lápices y colores nuevos miren miren están nuevos y porque pues nos tiran pues porque a lo mejor los niños ya no los quieren ya no les quieren quitar sacar puntas perdón todo está nuevo todos estos son nuevos y si yo los pongo allá en el escritorio de la maestra o el maestro que esté me van a llamar la atención a mí me van a decir que no que no ande poniendo nuevamente estos lápices que ya estaban en la basura que se trata de de cosas de de salud o algo así pero miren miren siguen saliendo siguen saliendo miren esos resistores este está nuevo de seguro no me va a usar uno una vez miren siguen saliendo miren lapiceras nuevas todo esto y miren todo esto y todo esto y pues como yo les dije en el otro vídeo todo esto yo lo recojo los junto y los mando a mi pueblo para regalárselo a los niños que van a la primaria o la o a la secundaria pues que le den un uso mejor allá que aquí verdad pues bueno hay que continuar haciendo el trabajo que ya casi terminamos